¡Fútbol! ¡Fútbol! ¡Es la pasión! Para que yo los dirija y eso hacemos, ¿no? En conjunto Digo, el año pasado quedaron eliminados en esto ¿Es sacarse un poco a la espina del año pasado? Sí, por supuesto, creo que el año pasado era injusto haber quedado afuera Pero las cosas del fútbol nos dejó afuera, nos las bancamos todo un año El sacrificio hoy nos dio la revancha y podemos ganar, ¿no? ¿Te vas conforme con lo que hizo el equipo hoy? ¿Crees que fueron inteligentes? Consiguiendo ese gol antes de los primeros 10 minutos Y de ahí cederle un poco la pelota a Racing pero jugarle a la contra Sí, era la idea, nosotros allá salimos a atacarlo con los 3 de arriba Y acá al primer tiempo le salimos igual Creo que el secreto era hacerle un gol en el primer tiempo Y tratar de manejar la pelota Y gracias a Dios se nos dio ese gol de entrada y pudimos manejarlo El segundo tiempo oramos 2 líneas y 4 y tratamos de salir a la contra Ahora, Diego, van en busca de otro rival también Que un poco le amargó el año pasado, que es San Lorenzo, ¿no? Sí, vamos a enfrentar al campeón, al último campeón del año pasado Un buen equipo, pero esto es fútbol Son 180 minutos Hoy tuvimos la gracia de perder dos jugadores titulares importantes para nosotros Pero vamos a trabajar en la semana para tratar de suplantar ¿A quién se le dedicase el triunfo de la clasificación? A la familia Reynoso, que hoy perdió César De la reserva, lo perdió su abuelo y gracias a Dios nos iluminó para poder ganar hoy, ¿no? A ver, gracias y felicitaciones No, gracias a vos, hermano Fútbol Fútbol Es la pasión ¡Gracias! 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 Gracias.